Gracias Siempre siento un vacío Después de estar en el mismo cielo Y la más gloriosa verdad Eso que alimenta el deseo No te lo puedo contar Vamos que ya está todo perdido Algo famosa encontrar Una puerta está cerrada Y no la puedo encontrar Dar para que siga abierta La verdad Eso que alimenta el deseo No te lo puedo contar Vamos que ya está todo perdido Algo vamos a encontrar No te lo puedo contar No te lo puedo contar Eso que alimenta el deseo No te lo puedo contar 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 La más gloriosa verdad No te lo puedo contar 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 No te lo puedo contar